Esta charla pues es como una charla donde voy a compartir algunas cosas que he encontrado indagando mucho en la imagen pornográfica, que ha sido como el tema que he venido trabajando desde que empecé a estudiar la licenciatura y ese tema que seguido trabajando en la maestría. Ya cada nivel de estudio ha sido con una verdad diferente, pero siempre ha sido dialogando con esa imagen, teniendo en cuenta que ese diálogo con la imagen, pues quiero traerles con un poco de lo que he podido indagar dialogando con este tipo de imagens pornográficas, lo que es la teoría respecto y sobre todo la teoría de los estudios de género, que se han encargado como en mirar las incidencias ideológicas que hay dentro de este tipo de imagens. Entonces vamos a ver imagens pornográficas en la mayoría, entonces les pido como la seriedad del rigor porque esto es un estudio que se ha llevado tiempo y pues no se ha hecho el chiste de cualquier versión, como se considera, esto es algo que ha tenido rigor académico y estamos en un espacio académico donde les pido la discreción, con esto si alguno tiene susceptibilidad con ese tipo de imagens, taparse los ojos, sin embargo con taparse los ojos y no siempre pasa algo que es el morbo, que es el que uno se tapa y quiere ver. Es una categoría que va surgiendo. Bueno, entonces al respecto de la imagen pornográfica, ¿qué dice? Si está ahí es porque dice algo, pero ¿qué dice? Dice, además de decir sobre el sexo, que es una de sus características más notorias y por lo que uno identificó obviamente en la imagen, dice sobre un entramóvil biológico que la pesadina produce. Dice del deseo, dice del cuerpo, dice del poder, dice del género, del placer y del yo. Y lo mejor, dice según el ojo que la ve. La pornografía antes que una imagen concreta actualmente se considera como un punto de vista sobre la sexualidad. Y cada quien, cada persona que recibe la imagen pornográfica dice algo diferente. Y eso es algo que he estado hablando en mi investigación de maestría, que es entrevistar a 10 hombres entre dos sexuales que consuman pornografía, porque yo tenía la idea de que ellos veían que había un relato universal en eso, si tenía un falso presupuesto y era que todos accedíamos a la misma edad a la pornografía y todos los hombres veíamos la misma pornografía y es falso, porque eso de la experiencia con la imagen pornográfica es una cosa muy personal, donde cada sujeto media sus propios deseos, el deseo que la pornografía produce y hay una cantidad de cosas personales que suceden. Cuando vemos una cosa universal es algo demasiado particular y es algo muy difícil que no voy a encontrar en mi investigación. Por eso la pornografía dice algo muy diferente en cada persona y cada persona la lee y la encuentra de una manera diferente. Pero bueno, en esta charla abordaré solo tres aspectos sobre lo que nos dice la imagen pornográfica y es qué dice sobre el cuerpo, en especial del cuerpo de la mujer, qué dice sobre el deseo y qué dice sobre las prácticas sexuales. Y ahí pues hago otro paréntesis para especificar qué tipo de pornografía es la que vamos a trabajar, porque hay muchas definiciones, hay muchos abordajes y hay muchos tipos de pornografía. Entonces yo tengo como mi propia definición, que es la pornografía es algo muy proteico, es algo que cambia de forma y se aborda desde muchos niveles. Es imagen, es discurso, pero también es una industria que produce esa imagen, ese discurso. Es un medio de opresión, si uno lo ve desde una filosofía más feminista o desde algunas ideologías conservadoras, pero también desde algunos ideologías feministas se mueve como un punto de resistencia a la opresión. Y ahí se juega pues la representación de la sexualidad, del placer y el deseo y pues la característica de la imagen pornográfica es que es explícita. Y creo que aquí sí hay que diferenciar de las imágenes que uno considera como fotografía erótica o cine erótico o poesía erótica o todo lo que se caracteriza como erótico que reanica a la metáfora de la sexualidad, pero lo que hace pornográfica la imagen pornográfica es la explicitud que tiene, es mostrar el genital, es lo visceral que ella tiene, es atacar al otro con lo directo del cuerpo. Mientras que el erótico pues es una metáfora que va un poco más al tratar de poner un pelo sobre las cosas. Y pues la pornográfica ha tenido muchas etapas, el término se acuña en el siglo XVII y XVIII cuando se encuentran las ruinas de Pompeya y se descubre toda esa cultura que tenían los griegos y los romanos frente a la sexualidad, que era una cantidad de murales, imágenes, pequeños palos en Serán, y en Cali fue una cosa que escandalizó los burgueses de la África porque los griegos eran la referente cultural, eran como el origen de todo esto, entonces querían esconder ese énfasis que tenían los griegos y los romanos frente al sexo. Entonces trataron de buscar una palabra para categorizar esos contenidos prohibidos y escandalosos que con el paso del tiempo se fueron apuñando como palabra pornografía. Bueno, eso requeriría como otra charla que estudió para ver toda la significación de esa simple palabra, pero pues hoy no vamos a alejar a eso. Hoy voy a repetir eso a la pornografía actual, es decir, toda la que está fluyendo por internet y ahí hay otro fenómeno muy parecido a lo que nos contaban los estudios que la imagen pornográfica también se está desmaterializando. Hace unos 15 años que yo era un adolescente que compraba porno, pues yo compraba revistas porno. Hoy con mis amigos intercambiábamos el material en porno, intercambiábamos los DVDs, el VHS, que era de una u otra manera tratar de tener el físico ese objeto y el que tenía la revista porno en el colegio generaba una jerarquía masculina. Era más hombre que el que no la tenía. Y eso antes de los 15 años que uno todavía no se ha iniciado sexualmente. Entonces se generaban unas dinámicas sociales de género muy interesantes que hoy en día no. Hoy en día cualquier persona solamente teclea y ya encuentra porno al alcance de su dedo. Eso es una cosa que nos ha enseñado que hay gracias a internet. Entonces esa desmaterialización del porno ha generado otras dinámicas de consumo muy interesantes como ya vamos a ver. Y hace explícitos todos los discursos que circulan en torno a esto. O sea no es gratis que haya tanto pornografía gratis. Y pues también voy a remitir a lo que se llama porno mainstream, que es como la más tradicional, la más heterosexual, que no se dedica a indagar en otras formas de placer, como erórico ni lésbico, sino lo más tradicional que es la pornografía, que es lo que circula en las páginas tradicionales. Y pues todo lo que es acá lo vemos en las páginas de video streaming, los tours pornográficos, como esta página, Xvideos, que es lo que más mucha gente accede en día a esta página. Y es como la más completa en categorías en contenidos. Si uno va como a... bueno por aquí hay unas categorías en tags, uno hay como más de mil tags, con más de mil temas de los que yo puedo investigar y encontrar mucha producción de video. Cuando uno mira acá los nuevos videos, por día son como 100. O sea es una producción inmensa, que pues obviamente eso siendo todo son recién salidos del horno, muchos de estos videos son bajados de otras páginas y subidos por otros usuarios, es toda una circulación muy loca de material. Y otra gran cantidad de material es gente que lo compra, lo baja y lo vuelve a subir a otras páginas para que otros usuarios lleguen a la pisa a él. Y otra gran cantidad de material pornográfico pues es gente que lo produce por su cuenta con sus cámaras digitales en su auditorio y lo sube en internet. O también es gente que despida y sube esas esquinajes a internet. Es un mundo gigante. Entonces aquí uno con este simple pantallazo no puede ver ya que va a tratar de esta industria y este tipo de imágenes. Hay toda una proliferación de prácticas sexuales de cuerpos y deseos pero todo siempre va a circular y todo lo va a pensar como significante de ese deseo que necesita el hombre. Así que casi toda la pornográfica, como el 80% está producida por hombres y para hombres. Entonces ahí ya encontramos un tipo de imágenes de lógico que es el machismo y el patriarcado que se confina. Que son hombres produciendo un placer para hombres mediante que la moneda significante que es la mujer, en este caso. Esta es otra página muy accesible y uno ya va dando cuenta que le está diciendo todo esto. Dove 8 o毒 8, yo no sé cómo se conoce. Lo particular de esta página y a diferencia de esta es que esta es ni heterosexual, para encontrar algún contenido y así sexualmente decir, es muy difícil, toca navegar mucho, pero esta página facilita más las cosas porque aquí hay esta parte. hay una parte que es straight como lo normal gay y transexual entonces si ustedes acceden a cada una de estas van a encontrar como unas 10 categorías que organizan toda la información para ustedes entonces si yo voy straight encuentro una cantidad de categorías muy grandes como si yo quiero ver porno lésbico si yo quiero ver porno anal amateur con negras, con japonesas con pelis rojas esto es como lo mas categorizado que existe hay una cantidad de subdivisiones de esto en el porno gay igual no es que usted llego y encontro porno gay sino que también hay una cantidad de subdivisiones anal, bisexual parenas, tríos y hay una cantidad de subdivisiones de la sexualidad gay y lo mismo en la transexual todos los placeres están en la carta para el que quiera indagar más ahí y las policías pues también van dando cuenta de muchas cosas todo está hecho para hombres como eso que ustedes ven ahí luego vamos a mirar todos los significados que esto va adquiriendo y otro fenómeno que está sucediendo actualmente es la transmisión de sexo en vivo y gratis digamos esta página tiene filiales en muchos países y es muy interesante porque yo tengo la oportunidad de transmitir en vivo al mundo entero lo que yo quiera entonces uno tiene varias opciones con un catálogo de gente que está transmitiendo sexo en vivo categorizado también por mujeres hombres, parejas, trans esta es una categorización muy interesante pero ustedes como usuarios de este sistema también pueden transmitir y ganar dinero por ello y las personas que están aquí son personas que trabajan libremente o sea la compañía esta compañía nos los obliga a trabajar siempre que entran libremente y acceder a esto y ellos dan un tope entonces hasta que no me lleguen mil puntos yo no me desnudo con mil quinientos puntos me quito el placer y la gente empieza a pagar y a pagar y eso es una dinámica tremenda y actualmente esto ya está empezando a ser objeto de estudio en las ciencias sociales en este sitio en esta página entonces vamos con el primer gran tema que es el cuerpo esta es una imagen de Bill de Elboy que no se pronuncia pero es un artista que empieza a hacer radiografías de actos sexuales como para mostrar que más allá de toda esa piel que se muestra en el porno pues hay cuerpos hay otras o sea todos somos un saco de tripas y nada más pero hay algo que se activa en el ser humano para encontrarle placer a esto y es que lo más característico de la pornografía a diferencia de las otras imágenes que existen es que es la que produce placer y produce placer sexual yo voy a un cine y veo una comedia pues yo voy con la disposición de reírme pasar un buen rato pero no de excitarme sexualmente yo veo una película de terror yo genero unas acciones físicas en mi cuerpo de asustarme de pasar adrenalina pero no va a haber una mediación del deseo sexual las imágenes policialas menos pero esta imagen pornográfica hace un clic en el sujeto para producir deseos para producir placeros entonces el cuerpo significante en el mundo de pornografía es el de la mujer es el que más se ve y es el único que se abre y es el cuerpo dominado entonces funciona básicamente en el estereotipo de la voluptuosidad de la mujer rubia que esto fue inaugurado desde Norteamérica como los cincuentas con las chicas del PINAP que eran puras rubias así súper voluptuosas que trataban como en sus imágenes de dar consuelo a los estragos de la guerra y de instalar a la gente de lo que estaba sucediendo en la guerra y ese estereotipo hace cincuenta años sirve o sea no se oye y de hecho muchas mujeres hoy en día quieren verse así contra rubias pelo liso perfecto seamos de silicona y un cuerpo totalmente artificial por eso es lo que está produciendo el placer sexual y el deseo de las ciudades que el día estas imágenes son extraídas de una página que se llama Digital Playground que es uno de los monstruos de la industria produce una cantidad de cine sofisticado y ahí nos va a cuenta que pues también de cine pornón no es ahí solo actos sexuales con que trata de mediar los actos en un guión sea pro-mongo pero trata de tener un guión y tratan de tener un elenco de estrellas con contratos exclusivos a estas chicas que ven ahí ya tienen contratos exclusivos con esa industria donde no pueden mostrar nada en otro medio solo con ellos y son contratos hacia términos vivos que vieron hace cinco años con nosotros ganarse un montón de dólares por grabar una película al mes y les ganan las condiciones de vida bastante interesantes pero en otras industrias pues también es sabido que las explotan que hay toda una que a las mujeres las drogan para aparentecer este tipo de industria y poder dirigir los actos sexuales hay todo un dominio del cuerpo acá pero también hay una producción del cuerpo ideal estos son los cuerpos ideales de la pornografía y hay para todos los gustos pero siempre trata de mantener un esquema genómico ya sea esta un super voluptuosidad o este tipo de cuerpo que es un poco más experto no tan voluptuoso pero siempre tratan de mediar el deseo del espectador o sea el espectador cree que tiene el poder de elegir con tantas categorías pero no a la larga le están imponiendo un montón de cosas y en cuanto a la mujer pues la representación de la mujer como imagen espectáculo objeto para ser contemplado visión de la belleza y la concurrente representación del cuerpo femenino como locos de la sexualidad sea el placer visual o señuelo para la mirada está tan expandida en nuestra cultura antes y más allá de la institución del cine que constituye necesariamente un punto de partida para cualquier intento de comprender la diferencia sexual y sus efectos ideológicos en la construcción de sujetos sociales su presencia en cual es la forma de la subjetividad esto es de representar mujeres del nuevo no es porque la pornografía y nosotros como artistas lo sabemos la historia del arte ha estado cargada de muchas representaciones del cuerpo de la mujer en desnudos si yo compro un libro de anatomía autística voy a encontrar que la norma el cuerpo encasillado con el que yo construyo el dibujo es un cuerpo masculino barro y súper perfecto y dirigido pero cuando yo no miro las páginas donde aparece el dibujo en colectivo siempre son mujeres en una exposición bastante dóciles y eso es una cosa que se ha construido desde que se construyó esa disciplina del dibujo anatómico como del siglo XV el siglo XVI porque ah bueno también uno puede ver un libro de George y que se llama la norma java donde muestra todas las estrategias que se han tenido en poquese de toda la mujer la mujer es el otro de la cultura desde las primeras culturas así más arraigadas que dieron origen esta civilización siempre han considerado a la mujer como el otro el sujeto dominable el sujeto que se intercambia económicamente entre una tribu y otra para generar alianzas entre patriarcas entonces siempre ha sido como esa comunidad significante que en la historia del arte ha estado presente como el objeto estético de la contemplación la ven desnuda la maja desnuda y ustedes que han leído ese texto de George Berger no puede argumentar eso porque él hace todo un ensayo visual del solo mujer en la historia del arte o sea hay algo que sucede con el cuerpo de la mujer y es el cuerpo dominado es el cuerpo que coge el patriarcado para reproducción de la fuerza del trabajo para generar placer en el cuerpo barro y eso es todo el cuento y siempre esa producción de deseo en este tipo de imágenes la mujer tiene que estar mirando a la cámara para devolverle el deseo al otro o sea yo como espectador de pornografía debo certificar que él esté sintiendo placer por eso uno de este tipo de gestos como que la actriz desborda totalmente su rostro y le hace una cantidad de muestras para convencerle a usted de que ella está pasando bien y así comunicarle usted el placer y usted sienta la sensación sexual y ese es el truco de la pornografía y eso es algo muy básico de los humanos si yo les hablo a ustedes y no los miro si no los miro para el techo pues ustedes a la larga se van a desesperar porque no hay retroalimentación de la mirada y nosotros somos seres de mirada yo tuve una profesora en la maestría que no nos miraba la cara las dos horas de clase miraba para el detro y eso generaba un desespero pero luego ella nos decía que no nos miraba para generar ese conflicto en nosotros y nos daba el caso de un cortometraje de Andy Warhol que se llama Blue Joe o Mamara donde Andy Warhol solo pone el primer plano de un muchacho y el muchacho está así con un placer ahí pero nunca mira la cámara y es que ese muchacho hay otro muchacho que le está haciendo una mamada pero nosotros no lo vemos porque solo tenemos esto pero no sabemos porque no nos devuelve el deseo porque él sí está con nosotros cerrados allá disfrutando su rollo pero uno empieza a generar conflicto con ese clip porque no le devuelve el deseo es una cosa y por eso la pornografía se basa tanto en la mirada ya una vez más tarde si todos vamos a mirar más que pasa con eso en la mirada entonces el cuerpo de la mujer es el cuerpo que está a servicio del hombre una pornografía tradicional así ustedes vayan a ver sexo lésbico en una página por un tradicional siempre va a estar funcionando en pro del hombre porque las lesbianas yo tengo muchas amigas que no es mi editora y se dice que pues ella abre esto y pues a pesar de que el sexo entre mujeres eso no es un sexo lésbico y toda esa cantidad de pornografía lésbica que se ronda en internet pues no está hecha para mujeres lesbianas porque ellas tienen otras dinámicas y estas prácticas están construidas para dar placer al hombre entonces siempre va a estar en juego el cuerpo del hombre y miren esta división como tan como tan jerárquica el hombre tiene la cabeza en un nivel las mujeres están en otro nivel abajo del hombre son cuerpos que están horizontalizados en el cuerpo del hombre es vertical y su elección tiene que ser vertical si no no funciona como hombre o sea tienen todos los significantes que se empiezan a abogar acá es una cosa muy compleja también hay algo muy interesante que da la piel deportiva en la dominación masculina y es que la sociedad inventa un tono de dispositivos para dominar y encerrar el cuerpo de la mujer nosotros los hombres en nuestro cuerpo tienen los privilegios dados por la cultura y por todas estas sociedades machistas es que yo me puedo sentar a mis anchas en un bus y nadie me va a decir nada yo me puedo sentar con las piernas abiertas y abriéndolas nada más puede avanzar todo el espacio y nadie me va a juzgar pero las mujeres desde que son desde que están en un proceso de crianza con las mujeres tienen que sentarse con las piernas cruzadas las espaldas aquí las manos acá y tienen que abarcar en el espacio posible porque si se abre de piernas la mamadera es que no se siente como puta usted puede ser una puta y esa palabra puta también es una categoría de control social de la mujer entonces como tú dicen que hay una cantidad de prendas que reducen el cuerpo de la mujer y como van más y uno de esos es la mini palda la mini palda más que un objeto así lindo y guau de la moda pues es reprime el cuerpo femenino y lo encierra en el espacio no le permite movilidad yo nunca voy a llegar a hacer una clase mini palda porque mi cuerpo lo ve en el momento lo va porque yo tengo que usar pantalones holgados y tengo que abarcar el máximo espacio posible yo no voy a usar un corsé que me ha dado a triturar los pulmones yo no voy a usar tacones que no me van a dejar correr y moverme libremente porque mi cuerpo es de hombre y tiene un privilegio social instituido por el patriarcado mientras que el cuerpo de la mujer se vende y se hace ver que esto es sexy una cantidad de dispositivos de tortura como el tacón en el corsé las correas sacadas los taches de cuero en cajas vainas si son personas que vengan de otras disciplinas de la tortura pero ahora son sexy y también la pornografía se hace algo muy interesante y es que exige el cuerpo de las mujeres bajo roles de servicio entonces bueno en este caso pues están las maestras pero bueno esos son otro tipo de rol pero bueno que son las maestras se la ven esa fantasía masculina de tener acceso a la mujer madura la que sabe pero que está vestida con un infasa que siempre está encorsetada que su cuerpo está tratado pero otro rol de servicio muy general en la pornografía y que alimenta la fantasía masculina es la enfermera y no solo la pornografía es en una industria del sexo tratan de hacer el laburo que hay la enfermera se exige lo que hay vaya a ser rico y duro que recoja una enfermera bien buena cuando la realidad no es para eso todos somos muy diferentes las enfermeras no son así las mujeres no son así pero la pornografía afroamerica generar esos deseos ideales en uno y vivir siempre en esa fantasía entonces esta película pues es un hospital donde todas las enfermeras son así es mapanantes y todos los pacientes terminan satisfechos sexualmente los doctores entre ellas la escena termina con una gran orgía de todas las enfermeras como el doctor porque es ese rol de servicio que el hombre culturalmente se ha aprovechado en este tipo de películas la mujer no es doctora el doctor es un mal la enfermera es ella y aquí no hay enfermeros o paciente o doctor y es la enfermera la que sirve la que limpia la que hace y la que se deja otro estereotipo es el de la la casera la chica de servicio o bueno es que esto es algo muy colonial o sea como uno llame a este oficio siempre va a sonar muy colonial y la pornografía trata de aprovecharse de eso esa mujer que hace servicio en la casa que no es la esposa porque la esposa tiene otra significación cultural sino que viene a la otra a la subalterna de la cultura y efectuar toda la sexualidad violenta masculina sobre ella y se fundan todo un montón de fantasías con este tipo de roles y otro pues es ese estilo como usado masoquista que la pornografía también lo ha lo ha abordado y lo ha degenerado otra cosa como la desmobilización total del cuerpo de la mujer y aquí ya se ve de manera explícita eso esa imagen que ustedes ven es una práctica llamada el bondage que es el arte de movilizar a la persona con nudos y esos nudos generan un tire y afroque un tire y afroque que genera excitación en la persona y una comunicación entre el que me amarra y el amarrado pero estas prácticas del sábado masoquismo es algo muy bonito porque siempre son prácticas y rituales consensuados donde yo me dejo dominar por X persona y a través del hilo establecemos una comunicación pero la industria pornográfica pues no le importa eso y lo que hace es atar amárrese y hágame y eso se trata y traigo al caso esta foto es de una artista que se llama Anya Sprinkle ella participó en los 70's ella misma dice que participó como en más de 100 películas fue directora de cine porno fue prostituta o sea conocí ese mundo a la perfección y luego dio el salto para ser artista y empezaron a generar un debate que administra también ella de hecho tiene creo que un doctorado en educación sexual o algo así o sea ha estudiado bastante para hacer estas cosas pero ella aquí coge ese estereotipo de la fe en fatal de la chica así súper sexy y empieza a desentrañar en su anatomía como cada parte la está afectando entonces por ejemplo ustedes ven que dicen los pulmones están comprimidos no puedo respirar los tacones me están matando mis pies me están matando entonces uno mira todo ese dispositivo de tortura que hay un cuerpo sexy es un cuerpo que a la larga está sufriendo pero tiene que ser sexy porque tiene que funcionar para la economía del deseo del hombre entonces esto es un ejercicio muy bonito que ella hace se llama anatomía del pin-up y el pin-up es esas fotos que les decía de los años 50 o los 30 de chicas así súper lindas posando de manera muy ingenua que ponían los soldados gringos en esos camarotes que se ponen en los talleres y que era como una distracción para los estadounidenses de la guerra o sea la gente vio que se quedaba ahí viendo la imagen de la chica rubia de Marín y Morro pero estaban pasando otras cosas o estaba la sociedad reconstruyéndose después de una guerra pero no pasa nada porque tenía esa imagen sexy y aquí hay otro caso muy polémico que es de la revista Hustler esa película en esa revista inició como en los 70 y pues llevaba a juicio varias veces sobre todo por las administras radicales porque obviamente mostraba una imagen del cuerpo de la mujer muy 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 subjugada entonces miren esto de la mujer pasada por un molino de carne si es algo muy agresivo la mujer encarcelada como una fiera y salvaje porque también culturalmente hay unas asociaciones de que lo masculino es la cultura y lo femenino es la naturaleza entonces los hombres tenemos interpretaciones todas locas de las mujeres como que hay ellas dicen es así es lo que yo no sé entender es que es así es una o sea pura carreta o sea es una que ustedes reproducen un discurso donde yo soy la cultura y ella es la naturaleza incomprensible abstracta que yo no voy a tener como dominar pero trato dominar a toda costa y la pornografía hace eso busca imágenes de mujeres de una sexualidad desbordada que necesitan ser satisfechas a toda costa entonces ahí va el papel del hombre como el gran eje a satisfacer esa naturaleza desbordada entonces justo la situación la revista que ha generado bastante apoya y el editor que se llama Larry Flint pues él apoya eso y dice no pues esto es arte y él se ampara bajo esa cláusula diciendo que eso es arte también porque en norteamérica este debate sobre la obscenidad ampara los productos que sean considerados con valor artístico entonces mucha gente en los setentas produjo pornografía de alta calidad y con calidad muy artística para que no los prohibiera no los censurara ni los persiguiera y Larry Flint trató de hacer esto miren esta carácter como tan tan conceptual o esto o sea el tipo se generó otras dinámicas ahí a partir de la imagen por entonces bueno la pornografía también pues habla de ese cuerpo hegemónico que es el de la rubia de la voluptuosidad ese cuerpo deseable y también se subcategoriza en el cuerpo no hegemónico que son esos otros cuerpos que no encajan con el modelo anatómico de porno pero que la pornografía de otra manera apta para generar ganancias en un principio estos cuerpos eran perseguidos por la industria como que yo siendo una mujer bota o siendo un hombre chiquito pues no podía participar de la industria pero hoy en día con ese desparrame de imágenes por internet todos los cuerpos han tenido cabida todas las prácticas todo lo que yo quiera querer tener para hacer ha tenido cabida en la industria entonces hoy en día hay toda una cantidad de categorías como mujeres peludas el porno mature que es para mujeres de más de 40 años o el granny porn que es para ya mujeres de 60 para arriba y eso es toda una cosa que se vende por cantidad de sobres entonces son cuerpos que de una u otra manera la industria rechazó que no van en el canon del deseo ideal pero que la industria los coge y los adopta y hace lo que sea con ellos para generar ganancias para generar adeptos también está el caso del cuerpo del negro dicho así colonialmente que esto ha sido ya de los orígenes de la fotografía y de la antropología visual muchos antropólogos británicos y europeos que iban a otros territorios así para colonizar y para hacer estudios antropológicos pues tomaban fotos de los aborígenes y a la rafita y tomaban fotos de las mujeres y eso lo exhibían en Europa como algo exótico pero también como pornografía o sea eso lo vendían como material de la excitación sexual donde el blanco europeo pues se burlaba de ese cuerpo pero también adquiría placer de ese cuerpo y luego cuando le llegaba ese cuerpo a sus manos como esclavo como sirviente pues abusaba de él para su placer sobre todo lo que pasó con los esclavos en la colonia que fueron sujetos de todo tipo de violencia y cuando esto llega a Estados Unidos con toda esta cuestión racista con Clux Klan y todos estos discursos racistas de la sociedad norteamericana de finales de siglo 19 y comienzos del 20 se genera una especie de fetiche como que el cuerpo del afrodescendiente o el cuerpo negro es un cuerpo salvaje indomable y de una sexualidad desbordada entonces se empiezan a generar una serie de imágenes donde exhiben el cuerpo afro de esa manera contrario al cuerpo blanco que si es tranquilo que no es salvaje que es civilizado que representa la cultura entonces esta es una imagen como de los 20's para esta época era ilegal mostrar este tipo de imágenes porque la sociedad norteamericana condenaba al sexo interracial era algo ilegal y a la gente era encarcelada por hacerlo o por mostrarlo y los códigos cinematográficos prohibían que una persona no se le diera para hacer en pantalla está el caso de esa película del cantante de ellas donde el actor se echa en betún y se pinta de negro para parecer negro y lo que es es una caricatura de eso y es una cosa tenaz pero en la pornografía el cuerpo negro siempre ha sido significado como ese exótico desbordado salvaje animal al punto que ha generado hoy en día la pornografía moderna pues estas imágenes casi todos los cuerpos que no ven la pornografía son blancos pero la pornografía con gente afrodescendiente con gente de color e incluso con personas asiáticas o con rasgos asiáticos son considerados como algo solamente exótico y producen un porno mucho más fuerte que el tradicional o sea no es lo mismo de uno hacer porno formar lluvia blanca que comienza con esta mujer si no es mucho más armonio que lo reproducen que lo que damos por el proceso humanitario al santaquismo afro hubo una película del 73 que se llama Tras la puerta verde que generó una gran polémica una película pornográfica que se exhibió en salas de cine comercial y tenía un concepto artístico muy interesante porque es en un escenario o es en un teatro donde a una chica que le hipnotizan y la droga le hacen un montón de rituales sexuales como una iniciación sexual y los espectadores son gente de clase alta con con antifaces y con corpatines así una vaina super elitista tomando vino y whisky viendo como inicia sexualmente esa muchacha entonces el ritual comienza que a ella la llevan con un traje negro la atienden como en una cama y hay como seis sirvientas que la estimulan luego como diez minutos de estimulación aparece este señor es que no conseguí un fotograma de la película original pero conseguí esta imagen de él este señor con una truja blanca toda extraña con un maquillaje como un medio indígena y con un collar de colmillos como si fuera un negro salvaje y llega y accede a ella y la penetra esa es la iniciación sexual de ella y es una significación del negro como salvaje y eso empezó a generar un fetiche mucho mayor a partir de ese momento como que el negro es el que inicia violenta el cuerpo de la blanca por eso le genera un placer a la blanca porque muchas blancas norteamericanas tienen ese fetiche de que las coja un negro un gigante y un milímetro de cuerpo actualmente esa cadena que por hacer muchos documentales que se llama WISE no sé si ustedes han visto tiene una serie de documentales como de 5 minutos cada uno que habla de los mantigos el mantigo es como un guerrero africano es un guerrero así que no se deja morir que tiene ese ideal así de heroico y desencarnado por un negro así súper grande musculoso que actualmente es como un símbolo de sexualidad negra desbordada entonces hay un actor porno afrodescendiente que se hace llamar mandigo porque tiene un miembro gigantesco y hace una pornografía brutal con chicas muy delgadas para generar un alto contraste el cuerpo es muy pequeño es penetrado por un miembro gigante y eso dio paso a que muchos estadounidenses blancos desarrollen la fantasía sexual de que sus esposas tengan sexo con un negro y el esposo blanco no haga nada se deje eso tiene un nombre todo raro como un cornudo como que el blanco se da como un cornudo pero es como una fantasía sexual consensuada entre la pareja de blancos y para eso existe una agencia de negros así súper grandes súper expertos y súper dotados que se hacen llamar los mandigos que por una suma de dinero van y tienen relaciones sexuales con la esposa del blanco mientras el blanco los ve y es una práctica que está generando en los últimos cinco años en norteamericanos muy extraña y en ese documental de la Academia Vice uno de los mandingos dice que para él ha sido como una especie de venganza de raza porque uno de esos clientes blancos que él tuvo tenía antecedentes familiares del club clano entonces para él fue una vaina no heroica decir que él tuvo acceso sexualmente a una mujer blanca y tirase entre comillas ese matrimonio de unos descendientes del clano hay una cantidad de cosas densas ahí lógicamente pero bueno en primera instancia esa significación es el cuerpo masculino o el cuerpo negro como lo desbordaban así como se generó ese fetiche en ese cuerpo pues también los cuerpos latinos han tenido su propio fetiche y es una de las pornografías más consumidas en Estados Unidos y actualmente y es con colombianas o con brasileñas porque se ha señalado como este estereotipo de Esperanza Gómez que es como la más importante del despoño colombiana viva que vende y es una entrevista en todas partes quien sale en las noticias quien cae en todo eso por eso ese prototipo de la mujer colombiana que se está veniendo hoy en día que sea así súper voluptuosa boca grande como Sofía Vergara que no en vano ella está en un estado es por su estético y esas colombianas que están dibujando en estas redes pues tienen que tener ese tipo de cuerpo porque se ha generado ese fetiche de la latina como lo que tiene sabor el sabor latino que yo no sé que no sea necesario imaginario para hacer una investigación sobre eso pero ese se ve imaginario de voluptuos y de mujeres grandísimas como Amazonas y rubias porque la mayoría son rubias y que la característica de Esperanza algo no es si por lo que es tan famosa es que ella demuestra muy bien que goza o sea sus videos son muy creíbles ella se muestra o actúa bastante bien mostrando el goce que es lo que importa en el espectador es lo que no pasa con muchas empresas europeas que pues están ahí como a las malas como que no comunican al espectador lo que el espectador quiere y esas actrices colombianas y latinas se están repuntando en la industria porque están demostrando el goce que es lo que importa y eso empieza a significar que la sexualidad latina entonces es la mejor y que la latina es una más fort y eso es lo que esos videos no se encuentran y también está este otro caso se llama Diana Delgado y en el video no encuentran Diana Delgado y amigas o sea la amiga que tiene nombre que son unas chicas bogotanas que están haciendo porno de las manos de los grandes artífices del pueblo colombiano que son Cristian Cipriani y Andrea García que es una pareja paisa que ustedes los pueden ver en el canal cinema más a medianoche ellos dan un programa donde hablan de sexo y blanco y son un matrimonio que han vendido porno y han sacado la porno para vender porno al extranjero eso es lo que más se exporta ahorita y ellos son los principales responsables entonces ellos digamos que el cuerpo de Esperanza Gómez lo ha escogido la industria gringa es adoptado por Playboy con las grandes multinacionales gringas para significar el encanto latino pero Andrea García y Cristian Cipriani lo que hacen es vender otro tipo de ideal latino como esas mujeres más delgadas como medio así como tímidas pero que cuando se quitan la ropa se vuelven unos animales así salvajes eso es lo que ellos quieren vender entonces buscando otro tipo de cuerpos más locales ellos hacen casting en los mujeres de Pereira de Medellín de Bogotá y ahí van reclutando chicas y van generando este tipo de cuerpos y aquí lo que no lo que vale es el error en la producción que hacen García y Cipriani y es que las chicas no se ven convencidas de lo que están haciendo pero detrás de cámara el que está grabando siempre les va dando indicaciones grita más entonces la gente se pone a gritar y esa es la fórmula de este polvo que están produciendo y las ofenden y todo es una cosa bastante es muy loco esto por aquí prestarle mucha atención también hay otro fetiche que es una colegiada que es como una especie de proyección en el cuerpo adulto del deseo de acceder sexualmente o menor de edad entonces la industria lo que hace es reclutar a muchachas de 18 y 19 que tienen cuerpos muy delgados como este para hacer creer en el espectador que se trata de un menor de edad porque hay también en todo una fantasía instaurada por la cultura de que yo inicie sexualmente a una birra es algo tenaz entonces digamos esta actriz es colombiana también de Cali y ahorita en Villa y bueno ya ha salido un poco en la industria y ha generado otras dinámicas pero se llama Lupe Fuentes y fue una sensación porque su cuerpo es bastante pequeño no fue tan voluptuosa totalmente que tiene silicona pero en su momento fue una estrella y la gente lo pasaba por menor de edad hasta tuvo problemas y todo pero ella tenía su célula como general esta criticización extrema y absurda como vestir a una mujer grande colegiada por eso empieza a generar flujos de placer en la persona que en la época rendía esa fantasía y bueno casi todos los cuerpos de mujeres el cuerpo del hombre es casi que invisible a la vez que está visible en el fondo o sea mientras el hombre no tenga rostro no existe porque lo que está funcionando y lo que está en ese cuerpo de la mujer sin embargo los pocos campos de hombres que aparecen son de este tipo y se presentan de esta manera si yo soy una actriz que voy a hacer mi foto de presentación que va a aparecer de la manera más explícita abierta y desnuda posible pero los actores porno aparecen en otra lógica porque no sabemos que tienen el poder entonces digamos este es mandingo que él sí se sucarga la presentación de mostrarse vestido es una lógica totalmente opuesta a las mujeres o Nacho Vidal este famoso autor español pues que se vende mostrando lo que vende él que es un miembro como de casi 30 centímetros pero yo traté de buscar alguna imagen de presentación de él de buscar otro tipo de lenguaje y todas son muy esta es como la más atrevida en todas las demás él aparece así vestido con un buen traje sonriendo así bien lindo pero no aparece en esa exhibición extrema como ven de todas las mujeres entonces el cuerpo del hombre presenta otras dinámicas representa la fuerza representa el dominio del espacio representa el poder y el dominio del otro un ser gran colonizador entonces eso así ha razón como sobre el cuerpo hablábamos con el deseo y esto es muy complicado porque bueno el deseo es cierto que es algo inaprehensible o sea mi deseo va cambiando a lo largo de mi vida porque yo deseo o hace lo mismo que vaya deseando a los 40 años o a los 50 años y mucho más en materia sexual es una cosa bastante fluida y eso lo dice el psicoanálisis lo que ya es inaprehensible yo no lo puedo ponerlo no lo puedo solidificar es algo que siempre va a fluir en el sujeto pero hay una cantidad de dinámicas que vamos a ver que tratan de coger que tratan de coger su deseo que es tan particular tan suyo tan subjetivo y tan fluido y amoldarlo a lo que la sociedad quiere entonces bueno esto es como un texto de Oscar Walsh un socio de logro español que tiene un libro interesante que ustedes pueden entender todo lo que estoy diciendo se llama la actriz de la heterosexualidad entonces dicen el deseo es la suma del conjunto de símbolos sociales culturales y ideológicos que incluso en el logro del placer de cualquier placer sin tomar demasiado en cuenta las consecuencias de él o sea ahora que estaba haciendo el deseo como que si es algo que tiene mi estructura de ser es que lo ven como que yo si tengo hambre entonces empiezo a desear a comer algo pero también es algo que está construido por la cultura y la sociedad el deseo se funda en la necesidad pero se funda sobre todo en la percepción del placer en el ámbito de la sexualidad también existe el deseo se trata del deseo erótico es un producto cultural que varía en distintas sociedades porque es universal o sea todas las sociedades han estructurado una manera de deseo erótico por lo que la cultura maneja el deseo erótico de maneras diferentes y en cada época se ha manejado eso de manera diferente la sexualidad como un discurso político como un discurso político es la estrategia que permite controlar el deseo erótico eso ya lo voy a ir a menos al cabo entonces ¿cómo? Kevin Butler en el ingeniero en disputa da cuenta de que para yo como sujeto ser reído por una cultura y ser reído por el otro en esta sociedad que es binaria en este sistema de pensamiento que es binario debo ser identificado como hombre o como mujer o sea no existe la posibilidad de otra cosa ese pensamiento binario entonces si soy hombre debo voy a ser de esta matriz si tengo sexo de hombre tengo unos genitales masculinos debo responder a un dinero masculino es decir debo asumir un comportamiento social de hombre hablar de hueso a sentarme de esta manera hablar de fútbol y hacer generar esa situación social que me exigen para ser hombre el hombre y mi deseo debe ser heterosexual activo o sea yo debo penetrar para ser legible en esto y debo fecundar también para ser elegible por la cultura el cuerpo de la mujer obviamente si tienen unos genitales femeninos debe comportarse como mujer debe vestirle rosado y la cultura se encarga de ello debe hablar de ciertas cosas que no eran los hombres debe partener en espacios privados debe tener un deseo heterosexual que corresponda con el hombre debe ser pasiva debe dejarse penetrar debe dejarse ejecutar esa matriz también se convierte para dar cuenta de que esto es una cosa positiva o negativa pero ella denuncia esta matriz para proponer otras formaciones del cuerpo como el cuerpo transexual como los cuerpos queer que tratan de no categorizar este tipo de cosas porque esta categoría ha tenido peso en la historia de una manera que ustedes se imaginan esto es lo que nos funda como sociedad desgraciadamente esta matriz espinaria y la pornografía ha hecho caso a esa matriz toda la vida desde que la pornografía no era pornografía sino siempre ilustraciones de libros siempre estaba esa matriz presente hasta hoy donde ya todo el flujo sigue siendo lo mismo entonces es como un prisma pasa la luz y los únicos rayos son el minorismo de género pero hay que darse hasta que existen otro tipo de posibilidades y hay otra doctora feminista que se llama Teresa Lauretis que ella establece como una esta gran idea de la tecnología de género es que ella dice que el género en tanto representación o autorrepresentación es el producto de varias tecnologías sociales que van a corresponder a un poco y de nuestras tecnologías sociales es el cine y hoy en día pues todo el despliegue del video que existe y los discursos institucionalizados las hipistemologías y prácticas críticas y la vida cotidiana o sea yo no soy hombre solamente porque el médico lo dijo sino porque hay una cantidad de dispositivos que me puse en el cuerpo el deseo y todo mi ser para decirme que debo ser hombre y como ser hombre el cine genera unos efectos de identificación en el sujeto para identificarse con el balán con el héroe con el balón y ese tipo de cosas la fotografía igual las epistemologías igual producen sujetos una epistemología como el marxismo produce un tipo de sujeto especial el feminismo produce un tipo de sujeto la posmodernidad como es cosa produce sujetos afecta la suficientividad y hace que lo componen de ciertas maneras y las prácticas críticas también las prácticas cotidianas que las producen el género yo constantemente estoy representando mi papel de género y pues la pornografía siendo una derivación de las tecnologías sociales como decir la pornografía pues obviamente también produce efectos somáticos en las personas y subjetivos en las personas para reafianzar e inmortal de ser identificaciones de sexo género y deseo para ser parte de esta ecuación para que yo sea elegible con la cultura y cumpla esta ecuación y también pues hay otra autora que se llama Laura Mulvey tiene un texto muy interesante que se va a hacer el cine narrativo donde ella usa el psicoanálisis como arma política así lo dice para desentrañar el inconsciente masculino que está presente en el cine entonces bueno ella utiliza cinco análisis para descubrir dónde y cómo los mecanismos de fascinación del cine se ven reforzados por modelos preexistentes de fascinación que operan en las subjetivas y en las formaciones sociales que las modelaban el cine ella dice que está hecho bajo una mirada masculina dirigida hacia hombres como un acto desesperado de dar respuestas de enigma del pueblo femenino como castrado y a partir de ahí perseguir constantemente ese fantasma de los protocantidos entonces la obra Mulvey empieza desde el estadio del espejo de la can que ya nos dio con el propio tituloso como el niño se ve identificando con esa imagen de sí mismo en el espejo y con lo que va diciendo la mamá de sí misma en el tirín en el cuerpo esa pantalla en la que la niña se refleja el cine la aprovecha para producir otro espejo entonces la fascinación que yo tengo en la sala de cine es cuando veo imágenes me produce un placer visual enorme y eso es porque mi psique trata de generar esas identificaciones primarias y fallidas porque esa identificación en el espejo es como una imagen es identificarme como un yo que no soy yo y eso genera una ruptura en el sujeto y es esa preocupación por la identidad entonces cuando ya dice que el cine es narrativo clásico esas películas de Casablanca de lo que el viento se llevó que producen egos ideales es decir unos galanes unos varones con los que los hombres de esa época se identificaron encontraron su espejo y trataron de adoptar unos comportamientos de género como esos galanes hoy en día sigue pasando eso con la televisión con muchos adolescentes por ejemplo que ven la serie de Gacha o de Pablo Escobar y buscan ahí un modelo de identificación y lo reproducen se construyen como hombres a partir de esa manera de eso con el polvo sucede lo mismo pero ya con otra cantidad de cosas que pasan como el deseo sexual pero muchos hombres de los que yo entrevisté y gente con la que yo he hablado dicen que han tratado de o alguna vez en su vida de reproducir el tiempo pornográfico de su práctica sexual pero también como la pornografía exhibe tanto el goce de la mujer y privilegia la visión de ese goce hay una doctora que no se permite se llama Linda Caruma que ella dice que el hombre lo que está haciendo es científica sino que lo que hace la mujer pues eso es algo que me parece muy interesante pero no me ha traído ese corazón sino que no hay que hacer más investigación a eso en qué implicaciones hay ahí y hay otro filósofo psicoanalista barcañano que es Estabó Cicero donde desde su punto de vista va a definir la pornografía como perversa en donde el espectador se encuentra reducido a la condición de objeto paralizado siendo los actores de la representación pornográfica los verdaderos sujetos y bueno el espectador asegura la feminización del espectador el espectador masculino está feminizado se identifica con la concepción de la mujer en un caso oral y ahí vamos a ver que por favor a días es una práctica sexual y eso es como de las hipótesis que yo tengo en mi tesis es que es una práctica que yo hago a sobras para darme placer y ahí hay muchas autores en Argentina que están investigando los niños que están diciendo eso que la pornografía es una práctica sexual más y la pornografía también se está veniendo con práctica sexual esto es un videoclip de una compañía gringa que pone al sujeto viendo televisión que es una chica que se está mostrando y empieza a generar una película en su cabeza de lo que está sucediendo y se masturba o sea esto también produce placer y es una considerada una película sexual ahora lo que dice es que cuando yo me quedo paralizado frente a la pantalla y con fotografía pues yo ya soy el objeto porque los que realmente están actuando son los que están en pantalla es una cosa que hay que intentar estudiar también entonces bueno las parácticas de los sujetos entonces miren pues toda esta publicidad porno es bastante interesante y dan cuenta de todos estos ideales ideologías y entramados un poco que hay otras de una imagen tan ligera entre combinación de la pornográfica estas publicidades se encuentran en los tours que los mostré al principio cuando yo pongo un video así como en youtube aparece la montañita y al lado aparece publicidad pero la publicidad no es de nike sino de estas cosas y son páginas que ofrecen es plata si yo le hago un caso a esto y quiero hacer eso me van a llevar a responder unos formularios y pedirme de cuenta bancaria o sea son estafas pero miren como tratan de afectar el deseo tratan de buscar que es la persona que está viendo y la mayoría de personas que han visto por lo que ya caen en esto y entonces se aumentan las personas en vida y plantan permitir estas publicidades pero si esas publicidades están es porque han generado el texto y es perseguir un deseo de acceder sexualmente a cualquier tipo de mujer ya no es solamente la niña linda sino hasta la fea con policía y nada y bueno todo esto gira en torno de otro gran discurso que organiza el deseo que es la heterosexualidad entonces la sexualidad aquí en este punto ya no la vemos como una dimensión de la persona como algo que hace parte de mi y PPC de relacionarse con el otro como dice digamos la dimensión de sexualidad que tiene la Secretaría Ocasional de Inglaterra es una cosa que me permite establecer una relación con otro pero más allá de eso si lo miramos ideológicamente la sexualidad es un dispositivo de control del cuerpo es una institución política y donde nace nace como en el siglo XIX antiguamente la práctica sexual no la regulaba nadie lo único que ponía las reglas del cono tan portable sexual era la religión entonces dan los códigos de conducta de los diez mandamientos y tratados y los pecados capitales que aseguran mi sexualidad y cualquier sexualidad que no sea reproductiva es considerada como sodomía y los sodomitas son los homosexuales que practican el bestialismo las lesbianas todo aquel otro que no participa de la sexualidad tradicional y no productiva y ese discurso viene como hasta el siglo XVIII XIX que la ciencia médica se institucionaliza para regular el cuerpo y funda disciplinas como la endocrinología para explicar el comportamiento humanamente los grupos de hormonas la ginecología para explicar y regular los comportamientos de la sexualidad de la mujer la psiquiatría para tratar y condenar y tratar a quien no piensa como piensa la hegemonía y son dos sitios de regulación de la sexualidad porque tiene sexo con otro hombre entonces ya no es un sodomita sino es un enfermo y requiere una atención para normalizar si yo tengo un petiche con el sexo anal me encanta el sexo debo ser tratado por el psiquiatra para normalizarme porque es un sexo no reproductivo no es normal la psiquiatría coge eso y luego en el siglo XX después de la segunda guerra mundial la ciencia que da las leyes del sexo es la sexología y es un discurso muy interesante uno lo ve como muy light hoy en día viendo el caracol que habla la sexóloga masileña pero detrás de la sexología hay una represión del sexo que nada entonces esta imagen es tomada de una televisión que se llama Shortbus de John Cameron Mitchell y tiene varias historias una de las historias es de una sexadora que nunca ha tenido un orgasmo toda la paradoja de eso porque la sexología al establecer las normas de la sexualidad entre comillas no la reprime como hizo la psiquiatría la medicina la religión sino que le dice usted no usted goce usted es un cuerpo que tiene derecho a tener orgasmos entonces la manera psiquiatría es el orgasmo que es de la sexología entonces si tú no tienes orgasmos es un problema necesitas terapia y empiezan a normalizar la sexualidad en función de la potencia sexual de la persona y la sexología funda también y institucionaliza la heterosexualidad bueno la heterosexualidad nace 650 años desde que son dispositivos de regular y radicalizar la sexualidad clasificando lo normal hetero contra lo anormal pero hay unas normas en discurso sexológico para legítima la heterosexualidad una es bueno lo que les dijimos de primera sexualidad busca el placer debe ser plena si usted no tiene una vida sexual plena entonces interese en terapia sexual porque no tiene un orgasmo la pornografía es el renuncié el orgasmo sobre todo el orgasmo del hombre a un actor porno le pagan si eyaculas si no no le pagan porque esa toma final de la eyaculación es lo que verifica en mi como espectador que efectivamente hubo una relación sexual y que hubo un placer porque yo como espectador solo valido el placer masculino que la eyaculación pero este tipo esta pornografía cierra niega invisibilizar al organismo femenino ya no existe es invisible digamos hay una artista que se llama Diana Torres una pornografía que ella ha viajado por todo el mundo demostrando que la eyaculación femenina existe entonces ella vino el año pasado a Bogotá siempre se presentó en un teatro y hace un performance muy chocante donde ella se encuesta acá le pide a alguien del público que le meta el puño le cabe todo esto que le estimule le estimule el punto y la vieja literalmente se viene encima del público y riega todos sus ruidos y la gente casi se ha picado y ella llega en nuestra y dice miren yo también lo hago malo es genial y ella ha escribido un libro donde lo dedica a explicar que las mujeres psicólogicamente lo pueden hacer es una práctica invisibilizada por la pornografía por la heterosexualidad por la psiquiatría por la sexología por todas las ciencias bueno la heterosexualidad que la da la sexología también defiende el matrimonio pero escondido bajo la figura de pareja estable un sexólogo le dice a uno no no tengo tantas parejas sexuales tengo una porque te puedes contagiar de algo no aprofamilia los capítulos tienden a regular esa sexualidad de la pareja estable y que por lo general sea hombre o mujer porque hay un interprojetivo y casi todo el foco funciona a partir de eso parejas claro hay otros géneros dedicados a la orgía pero siempre tratan de ser mediados por la pareja o un hombre y varias mujeres bueno hay una otra práctica que es el bukake que es una mujer rodeada de más de cinco hombres donde tienen que ser pines hasta que todos terminen ejaculando en ella es una práctica bastante extrema de la niña de Japón bueno la sexología también dice que la sexualidad de la normativa tiene que ser cuidocéntrica o sea no hay caída para otra cosa si usted tiene sexo por otro orificio que no sea la vagina que no sea cuidocéntrico entonces eso necesita terapia sexual porque empieza a ser una parafilia una permeación y necesita la atención en ella y bueno tiene que ser pines y va a la gala uno mira las páginas de ese porno por internet la mayoría es cuidocéntrico es muy poco lo que hay de sexo anal y de hecho las artistas se niegan a practicar y lo que aparece como sexo anal o hay unas prácticas alternativas que existen en la introducción del puño propio anal o más allá del puño son prácticas que legitiman el sadomasoquismo y son bien para ellos pero acá está prohibido y las páginas pornográficas lo muestran como en la categoría de lo exótico de lo risado como el límite una cosa límite bueno define la mujer como subalterno e interpreta el deseo sexual feminino mediante esa perspectiva masculina condena silencia persigue e ignora la sexualidad de por todos los dos si la pornografía gay o pornografía transexual o pornografía queer son silenciadas por la pornografía tradicional heterosexual pero si las coge es para sacar ese provecho económico y heterosexualizar la pornografía la disidencia Oscar West dice que todas estas luchas esa es la opinión de él Oscar West dice que las luchas de las comunidades gays por adoptar hijos y tener familia matrimonio etc son una consecuencia de la heterosexualización del gay porque el proyecto heterosexual como institución política persigue bueno estimula la creación de la familia nuclear papá mamá hijos entonces ya cuando ella empieza a considerarse por la sociedad como sujeto de derechos la heterosexualidad de este sistema heteroconormativo lo que hace es convertirlo en uno más bueno tenga hijos y construya su familia y construyase en esa idea pero bueno eso es un debate en que mi maestría es un debate que hay en el intero pues entonces lo otro lo que echaza lo indiscriminiza lo que ordena habla mal de él o se lo apropia y lo vuelve heterosexual ya vamos a dar unos ejemplos así para cerrar y otra cosa importantísima la heterosexualidad es adultista o sea solo promueve el sexo entre adultos de los 18 a los 40 años la sexología ya considera como que antes y después no existe sexualidad pero los estudios de afro dicen que el niño pues tiene una vida sexual particularmente los ancianos también hay una película alemana que se llama ¿Por qué no? donde esto una relación de interiores y sexo explícito entre una pareja de ancianos alemanes y es una película muy bonita porque permite ver otras cosas entonces cualquier forma y ellos dicen que cualquier forma de sexualidad es legítima mientras entre adultos y de manera consensuada y esto empieza a negar otra cantidad de prácticas entonces la persecución del placer de la felicidad de la pareja de la vida plena y eso es lo que muestra la pornografía y esto son escenas por digamos esto es muy polémico porque es una película que se llama Ken Park de Larry Clark de Larry Clark hizo una película superpensa que se llama Kids donde muestra niños norteamericanos en unas situaciones de abandono el estado tenazes de consumir drogas en borracha en las cirugías tiran eso así de todo y Ken Park muestra como es haber presionado de 60 en los 90 donde los jóvenes empiezan muestra que los jóvenes realmente tienen sexo no son seres aceituados como consideran las grandes instancias de la sexualidad sino que hacen una cantidad de prácticas como un trío toda la última escena de la película es un trío entre sus personas menores de edad los actores son de más de 18 pero sus cuerpos en la línea no van a pensar que son menores pero eso es algo que niega la sexología esto ya es como una vuelta de hoja porque la misma industria pornográfica con iniciativas como feministas y alternativas ha promocionado como la educación sexual de las personas entonces está esta señora que ustedes ven acá se llama Tristan Tormino y ella ha generado una ola de educación sexual con el porno entonces esto es un video que se llama la guía del sexo anal para hombres entonces es como un tutorial donde ella habla con una pareja y entonces la chica tiene guantes luego la chica rubrica sus guantes y le estimula el llamado por un orquí al hombre le mete los dedos en el ángo y tiene una relación sexual diferente a las tradicionales entonces esta es la búsqueda porque son los placeres que están a ganar la sexualidad entonces ahí esto lo está haciendo el industria pornográfica de una u otra manera para validar otro tipo de formas sexuales pero este tipo de formas sexuales están volviéndose clichesudas como acá y esto con esto cierra hay una página que se llama Kink Kink.com funciona San Francisco y San Francisco fue la única del sadomasoquismo a nivel mundial entonces en los años 60 70 la gente se reunía en los subterráneos para hacer rituales sadomasoquistas ponerse en el cepo que látigo que introducción del puño y porque esa comunidad tiene una ritualidad impresionante también pues se dice que Foucault para escribir la historia de la sexualidad llegó a estos subterráneos sadomasoquistas y ahí encontró todas las posibilidades del placer del cuerpo para luego describir todo lo que describa sobre el uso de los placeres pues entonces Kink es una página creada en el 97 compró esta gran fábrica que parece un castillo tipo Sade y produce una cantidad de películas dedicadas a todos los felices sadomasoquistas entonces hay tortura con agua hay amarres hay bondage hay dominación masculina femenina hay fisting hay de todo pero ya no es esa ritualidad del subterráneo que habíamos en el 70 sino el de lo sexual o sea todo siempre termina con la misma ecuación entonces si dice en la ritual el man amarra a la chica le aplica cachorros de agua le hace de los shows y ella siente placeres impresionantes pero luego terminan teniendo una relación sexual y el tipo terminaba viniendo en la cara de ella o sea le pide la misma pórmula para vender más y ellos creen que están ampliando público pero lo que hacen es como poder hacer nuevos públicos y hegemonizarlos orientar el deseo que no se vaya por allá sino que venga para acá y coja este discurso político de heterosexualidad o será heterosexual o no será y hace lo mismo con los transexuales el pueblo transexual en principio fue como lo más subversivo que hubo porque eran cuerpos que yo no podía leer por el tesla de género o sea no eran cuerpos que yo leía en esa ecuación que les mostré en esa realidad porque si yo veo una mujer que tiene penia y eso me genera un rayo en mi sistema binario si yo veo un hombre con hitoris eso es impactante porque él no va con mi estructura natural y es una cosa bastante subversiva pero hoy en día esta página lo que ha hecho es volver hegemónico y heterosexual el pueblo transexual entonces se termina en las mismas situaciones de siempre los tríos de siempre las prácticas de dominación de siempre como eyacular sobre la karate y siempre terminar en una eyaculación gigantesca siempre terminar en el coitocentrismo cosa que el pueblo transexual no hacía antes y era otro rol y luego eran otras situaciones y se daban transformar la sexualidad y bueno con esto cierro todo y hay una gran incógnita sobre lo que va a pasar ahorita ese modelo de heterosexualidad está en crisis por eso ya vamos a seguir la crisis de heterosexualidad porque ya nosotros los seres humanos estamos en una época donde todo es ya muy plural ya muchas personas no se visten bajo ese prisma del género ya se estaban poniendo en crisis todo lo que ya las mismas personas están cuestionando estas construcciones y diciéndose bueno pero esto no tiene que ser obligatorio o sea en qué momento me volví a tener sensual si yo tengo una cantidad de posibilidades y las redes sociales me están promocionando eso hace poco con un artículo de facebook en estados unidos en la parte donde yo pongo género ha puesto como 10 opciones más si ya no solo hombre y mujer sino transexual queer y hay como otras 8 categorías que yo nunca he escuchado pero la gente está empezando a identificarse con otras cosas que no son el esquema y el el sexual entonces acá queda como esta inquietud qué formas va a tener la pornografía del futuro qué va a mostrar qué tipo de cuerpos yo creo que ya no van a ser los cuerpos genónicos de siempre sino que todo apuntar a esto como este barroquismo orgánico que yo ya no sepa diferenciar que es que esa matriz está partiendo y la pornografía aparte que ha dominado pues también está generando muchas prácticas desde la mano de muchos artistas para crear nuestros esquemas y bueno eso es todo por hoy muchas gracias ¿hay alguna pregunta? de la pornografía hasta que yo me iba a volver a hacerlo porque consideraba muchas cosas de la pornografía entre y entre las todas las preguntas que escribí acá y pues quiero hablar de todas maneras no en otras cosas sino en la pro pornografía ¿sí? entonces pensar pro pornográfico es un acto positivista egoísta contemporáneo es un acto no asparado que nunca piensa en el otro muchos problemas sociales como la pedofilia en los aumentos de la constitución trata de largas violaciones son promovidos no necesariamente identificados por ellos de no sentir algo explícito por la pornografía entonces ¿para qué? buscar excusas en ver lo que dice la imagen la compra y 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 la compra hablando de la memoria y la memoria de la violencia sexual no se puede olvidar si eso está en el debate en los 70's entre los 70's y 80's hubo un grupo de feministas norteamericanas que se llamaban M.O.S.W.A.P Women Against Pornography que pues dieron cuenta de eso como que en el 73 en el 72 se publicó en el cine una película que es una comedia bastante live pero unos años después de publicarse de la proyección de esa película la actriz llamada Lina López escribió su autobiografía diciendo que ella fue drogada y fue atentada para participar de esa película entonces que cuando la gente veía esa película veían las escenas de su propia violación entonces esto la acudieron las feministas antipornografías y establecieron toda una cruzada en Norteamérica con esos argumentos que obviamente usted sí tiene sus lados negativos detrás de esto también hay la tip web que es esa gran cantidad de páginas indexadas donde hay mucha pornografía para menores en estas páginas tradicionales se cuela mucha pornografía que hay mucha explotación hay mucha violencia pero después de ese movimiento antiporno surgió otro movimiento que se llama el pro-sex y las feministas pro-sex le hicieron bueno si hay violencia si hay un montón de cosas pero hay gente que goza de ello y ellas mismas dijeron nosotros gozamos del porno otra cosa es que ese porno no obedece a nuestros deseos entonces crearon su propio porno con otras dinámicas más libres no tan de explotación con contratos justos entonces ellas dicen que gran parte de la prohibición de pornografía se radica en que solo se ve en un lado negativo pero yo solo hablé de la parte positiva no hablé de un negativo casi pero creo que estas cosas hay que matizar la similar por lado y lado o sea es algo que a mi me sirve para mi placer pero otra persona la puedo defender sin embargo hay unos autores españoles Andrés Barri y Javier Montes donde ellos dicen que la pornografía más que una imagen es una experiencia porque yo en algún momento de mi vida voy a dar con una imagen que me excite puede que no sea una penetración doble pero puede que sea este carro de hecho ellos dan el ejemplo de ahorita no me acuerdo el nombre del señor pero es el pedido Jais que fue un tipo norteamericano que en los años desde los 30 hasta los 50 creó el código Jais el código Jais es un código de regulación de contenidos en las declaraciones en norteamérica donde se decía que no se puedan encontrar obligos que no pueden haber nada que no se podamos hacer un terracial que nosotros llamamos códigos ahí cuando el tipo se murió se acabó el código el gobierno norteamericano pulso ya el sistema de las indicaciones por edades pero la esposa de William Jais se llama la esposa de Jais dio a la voz pública que el tipo era un fetichista tremendo que tanta prohibición respondía que era un fetichista y es que él creía que la vagina estaba en el ombligo y él tenía en su casa una colección de todos los ombligos pero por el día la producción no es obligos en la acción entonces le das cuando ellos dan cuenta que el acontecimiento pornográfico es el encuentro entre un material cualquiera y yo con la condición de que ese material me existe en ese sentido todos tenemos nuestra propia pornografía y ahí se cae el discurso de que la pornografía es una imagen porque a nadie le exitan estas imágenes a muchos de ustedes quizás a algunos les gustaron a otros personas les da yo porque no se sienten identificados con lo que digamos pero te va a cambiar a la población y algo de que sí entonces es algo muy subjetivo también pero hay respuesta a la pregunta por lo siguiente por que al debate porque creo que esto no tiene respuesta esto es un debate interminable alguna otra intervención pregunta duda a mí a mí me parece que para los como de la la información también es mostrar el dispositivo que evidentemente todo eso es un estudio de poder finalmente creo que el parroqueno de la chamba es muy simple no todos podíamos yo soy muy capaz pero 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 el hecho de que no sea capaz de mostrar es súper valioso porque es una manera también sustrable yo creo que eso es muy necesario porque la mayoría de los jóvenes son frecos fáciles de todos los que se han sido y pueden haber casos de suicidio pueden haber casos de traves y la sexualidad de los jóvenes es muy moralista es muy tonta y no se está mostrando lo que realmente está en su vida no se está hablando de lo que realmente se puede entonces a mí me parece que no sabe poder hablar de lo que realmente se puede y desde más cara de eso para realmente afrontar lo que estamos haciendo hoy pero parecía que no están no sé la escuela está bien y no se está haciendo pues en Estados Unidos hay un programa universitario que se llama estudios pornográficos en Barcelona Beatriz Preciado que es una filósofa importantísima en el feminismo está proponiendo que esto es urgente o sea se necesitan en las academias estos espacios para estudiar esto porque esto es un producto cultural impresionante que hay que desenmascarar o sea todas mis intenciones en las investigativas han sido en desenmascarar el dispositivo y mirar que hay otras formas de hacerlo o de no hacerlo porque no lo quedaba y eso es todo eso viene de una tendencia de una tendencia Annie Sprinkler que es la que les mostré ahorita ella fue como la primera en considerarse a sí misma una artista post-porno y fundó ese término post-porno eso quedó ahí como congelado algunas personas en los 90 hicieron unos trabajos muy subversivos con la pornografía pero desde la pornografía que era hicieron unas películas de nada hay un tipo que se llama Del Volcano que es una película que se llama La Revolución es mi novio una cosa así pone así imágenes de masturbaciones como Che Guevara pistolas un tipo así como si estuviera dando la sexura a una pistola es una cosa súper subversiva y muy bien hecho cinematográficamente ahora en el 2001 dos artistas españolas una se llamaba María Jobis y la otra me acuerdo no fue fundaron un movimiento que se llamaba Cures for Life Porn o chicas que les gusta el porno y establecen la filosofía post-porno que es como el movimiento del feminismo y las prácticas artísticas como el performance para empezar a desenmascarar esto y hacen como lo que hacen allá en Granados que es reproducir un papel para decir otra cosa también está Diana porno terrorista le recomiendo que mires y bueno ahorita la tendencia es que hay muchas artistas sobre todo mujeres en hacer performance porque este cuerpo es la manera prima para eso para desenmascar todos esos discursos junto al cuerpo entonces ahorita es una cosa que hay que hacer urgente también en pospos y de eso tecleas y hay una cantidad de gente que lo está haciendo en este momento no pero no 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 Gracias por ver el video.